El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó el plan emergente contra la violencia de género. Por su parte, Nadine Gasman resaltó que una de las prioridades del plan es reconocer la violencia en niños y niñas, asimismo estar atentos a signos que se dan en el sistema educativo como el ausentismo, cambios de comportamiento y actitudes de indican que son víctimas. Tenemos más acciones de prevención para detectar y hacer una coordinación entre salud y educación para disminuir la violencia, aseveró. Señaló que este programa llegará a zonas marginadas y dijo que el Estado asumirá las circunstancias de riesgo. Sobre los refugios indicó que no serán eliminados, solo se van a fortalecer. También, comentó que echarán mano de las cosas que sirven, como por ejemplo, de aplicaciones para dispositivos móviles para apartar a los agresores de las mujeres. Estamos trabajando en algunas aplicaciones y después haremos campañas para popularizarlos, usaremos redes sociales para fomentar la conciencia de prevención, agregó. Aseveró que en zonas marginadas se coordinarán con las instituciones que se encargan de la seguridad en estas áreas, y comentó, debido a que tenemos un país diverso geográficamente, usaremos todos los recursos para atender a víctimas en estos lugares. En tanto, Olga Sánchez aseguró que los refugios son necesarios para la atención a mujeres víctimas de violencia y señaló que de 70, solo 20 han reunido las características de políticas públicas para actuar con excelencia. Garantizó que el gobierno de AMLO proveerá los recursos para que se tenga como prioridad la erradicación de violencia contra las mujeres, reiteró que los refugios son necesarios para la atención a víctimas y solo 20 cumplen con parámetros de excelencia. Por último, hizo hincapié en la importancia de homologar la tipificación del feminicidio en todo el país y afirmó que a través de las leyes es otra forma en la que se puede hacer frente a la violencia de género. Con información y foto de gobierno de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!